La Tierra 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 Esta es mi vida, es mi vida, es mi vida. Están a cada uno de los bailarines, con el caballero, con el caballero, con el caballero, con el caballero. La ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!